La gran venta de solo un dólar de enganche llegó este fin de semana a Gilman Chevrolet en Harlingen con solo un dólar de enganche. Usted se podrá llevar cualquier vehículo nuevo o usado a su casa desde una Chevrolet Equinox, desde un Camaro, posiblemente un Corvette, el que usted quiera con solo un dólar de enganche se lo puede llevar a casa durante este gran fin de semana la venta de un dólar de enganche de Gilman Chevrolet en Harlingen. Lo esperamos. ¡Gracias!